De lunes a viernes, en CNN. Gracias por continuar con nosotros. Quiero dar ahora la bienvenida a dos jóvenes invitados que llegan directamente desde Guatemala. El doctor Marc Arellano, y digo doctor porque es médico y cirujano, fundador de Passion Asociación, escritor del libro 50 proyectos de acción social y asesor del proyecto de prevención de violencia 24-0 de Guatemala. Bienvenido Marc. Repítese en el programa y la bienvenida a esta bellísima guatemalteca Miss Guatemala 2010, Jessica Schell. Jessica, un gusto. Tengo que besarte la mano como princesa que eres. No te puedo decir reina porque las reinas generalmente ya llegan a ser reina con mucha edad. Tú eres princesa. Y bueno, Jessica, como yo decía, además de ser Miss Guatemala Universo 2010, es vocera de causas sociales como las que representa Passion Asociación, defensora de las mujeres y representante para varias marcas comerciales en Guatemala y América Latina. Bienvenidos ambos. Marc, voy a comenzar contigo porque ya nos visitaste hace un tiempo y hay una actualización después de tu participación en el programa. Sé que visitaste la República Dominicana ante una invitación de la vicepresidenta del país, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que te han condecorado por tu trabajo social. Cuéntame. Bueno, ha sido muy interesante lo que ha sucedido desde que vine la primera vez al programa. Justo en la entrevista que tú me hiciste hace un año, en el programa entró un Twitter de una invitación de la vicepresidenta de la República Dominicana, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, alguien a quien admiro y aprecio muchísimo por la labor social que hace. Así que he tenido la oportunidad de visitar tres veces la República Dominicana, poder conocer de cerca los proyectos sociales que ellos están haciendo para combatir y erradicar la pobreza en el Caribe. Así que estoy muy agradecido con ella por todo lo que ella ha aportado a mi vida. Te cuento que tuve que hacer una pausa en el libro porque luego de conocer los proyectos sociales me quedé tan impresionado. Dije, yo tengo que agregar algunos de estos proyectos en mi libro. Y están aquí. Y están ahí. Así que tuve que reeditarlo rápido y decirle, por favor, ¿puedo poner estos cinco proyectos? Porque creo que toda América Latina debe saber esta estrategia para poder erradicar la pobreza y los incluye en el libro. Bueno, nosotros cuando te trajimos al programa por primera vez fue porque yo me quedé impresionado tras participar junto a Marcos Huit en un evento benéfico de Passion Asociación de la devoción con la que tú como líder y toda la gente que te apoya en Passion Asociación tienen para trabajar con niños enfermos en los orfanatos, niños que no tienen realmente recursos económicos, que sufren de SIDA. Y Jessica está acá y ha dedicado también su energía y su esfuerzo a ser parte de las misiones de Passion Asociación. ¿Por qué te involucras, Jessica, con todas estas causas sociales? Bueno, realmente yo creo que Dios a mí me dio una plataforma desde donde pude despegar, participé y eso me hizo que estuviera bajo el ojo de la gente. Entonces ya desde esa perspectiva pues me dio la oportunidad de ver los dos mundos y de ver la realidad de la vida. Entonces pues conocí a Mark y tuve la oportunidad de empezar a vivir, digo yo, porque empecé a ver la realidad. Y yo creo que la niñez es todo, es el futuro y ver esos ojos, ver de verdad un abrazo real, que es lo que uno de verdad obtiene ahí. Empezar a trabajar y empezar a dar un poquito, porque realmente es un poquito de amor el que uno da. Y ver lo que realmente es importante en el mundo. O sea, trabajando como una mujer de verdad, porque es bien complicado, pero dando ese poquito de amor que uno puede dar siempre. Y bueno, uno de los proyectos donde yo tuve la oportunidad de visitar fue el orfanato, el hospicio San José, con niños que están allí, que están siendo tratados porque sufren, ya sea de la condición del SIDA o son portadores del VIH. Muchos huérfanos, o sea que no tendrían opción de ser tratados. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, claro que sí. Te cuento que en Guatemala, según el último dato, hay 5.500 niños institucionalizados en orfanatos. Y obviamente es una causa que preocupa mucho. El proyecto de los pisos San José va avanzando muy bien. Con Jessica nos hemos dado la tarea de poder visitarlos a ellos, de poder hacer voceros y portavoces de los que no tienen una voz. Y específicamente estas causas de los niños que padecen de VIH, de los niños ahora del basurero, que es el proyecto que estamos retomando con mucha fuerza también. Pan de Vida. Este proyecto del basurero nacional en Guatemala, ¿en qué consiste? ¿Y quiénes son estos niños y estas familias a los que ustedes están ayudando, Marc? Bueno, es un proyecto que se convirtió simplemente como una actividad de dar comida. Y por eso se puso Pan de Vida. Entonces comenzamos a repartir el almuerzo porque vimos la necesidad de que la gente sale a la basura y come de lo que la ciudad tira y bota. O sea, comen literalmente de lo que ahí encuentran en el basurero. Exactamente. Y luego reciclan y trabajan. Entonces cuando vimos eso, sentimos mucha carga por poder ayudarlos y llevarles un plato de comida. Pero luego se fue transformando hasta que el día de hoy está convertido en un centro de desarrollo integral. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es potenciar sus habilidades y poder enseñarles a ellos que el tema de la pobreza es un tema espiritual de la mente. Y hay que liberarlos de esa pobreza, de esa manera de pensar. Y entonces se transformó de dar comida a un centro de desarrollo integral donde trabajamos talleres para las madres, donde trabajamos actividades con los niños de educación, salud, nutrición. Y es un proyecto integral porque como la pobreza es un problema integral, necesitamos atacarla integralmente también. Y Jessica es un factor clave en este proyecto porque puede hablar de mujer a mujer con muchas de estas madres. Tengo entendido que incluso muchas de ellas se prostituyen. Sí. ¿Es así correcto, Jessica? Sí. Bueno, la verdad es que para mí es muy importante estar ahí porque la mujer ve como un ejemplo. Claro. Las niñas, para que empiecen a ver, a abrir los ojos y se empiecen a dignificar, a respetar, porque son niños muy solos. Al final crecen muy solos. Entonces, una guía espiritual, una guía de formación, una guía que le dé valores es importante para ellos también. Entonces, yo creo que para mí no es lo mismo. Solo ir a hablar de la fundación y poder estar en medios y poder contarte a ti, por ejemplo, que llegar ahí, estar, ensuciarme, abrazar, ver la realidad de ellos. Y cómo no, digamos, sucumbir, ¿verdad?, ante tan cruda realidad. Ustedes que son personas tan jóvenes y, bueno, en el caso de Mar, yo sé que tú eres un ejemplo vivo de alguien que te ayudó a salir, ¿verdad?, y a lograr una mejor vida porque tú fuiste un niño patrocinado, apadrinado. Claro, y el hecho de vivir el apadrinamiento por 15 años, el hecho de que yo antes era el que recibía un regalo para la Navidad, y ahora poder yo reproducir eso por la gratitud es algo que no tiene precio. Y lo que Jessica decía es muy importante porque el hecho de convivir todos los días con estos niños a la hora del almuerzo, poder servirle la comida, y lo que Jessica hace en nombre de tantos voluntarios que me gustaría que pudiesen haber estado acá, y realmente no tengo palabras como agradecerte y agradecerle a los voluntarios también porque todos los días están dando su tiempo, están dando su dinero, están dando, dejando su comodidad a un lado, y entonces es cuando te das cuenta que la verdadera felicidad y el éxito de lo que Jessica está hablando ahora, que ella ha podido experimentar de concientizarse y de poder compartir esta pasión acerca de las causas, es porque ella ha vivido un desapego, desapego a sus cosas para poder dedicar su vida para los demás y no para ella misma. Entonces, eso es lo que todos los voluntarios hacen. Llegan, se enamoran del proyecto de los niños, niños que tienen mucho amor, niños que están ahí, estamos apoyando 3.000 familias actualmente. ¿3.000 familias que viven en el basurero? Que viven en el basurero, y viven muchas más, pero estamos apoyando a un sector específicamente que tiene 3.000 familias y 800 niños como población. Entonces, estos niños, cuando tú llegas, los ves divagar entre la basura, entre los 18 pasillos que tiene este lugar donde estamos trabajando, y entonces el centro que tenemos ahí, queremos que sea un lugar de esperanza, un lugar donde ellos puedan aprender, donde podamos dignificarlos, donde podamos devolverles su valor, donde ellos puedan aprender que tienen un futuro. Y lo que Jessica decía, los niños son el presente, el futuro y la esperanza de nuestro país. Y tú sabes que Guatemala es uno de los países más jóvenes y también con una tasa de natalidad muy grande. Entonces, nacen 20 niños por cada 1.000 habitantes. Y otro dato interesante es que la mayoría de los niños que están ahí es de padres adolescentes de 15 y 16 años. Y yo me imagino que ese es también un tema donde Jessica puede ayudar mucho a esos jóvenes y a esas mamás a entender, ¿verdad? Que las decisiones que toman tienen unas consecuencias a largo o corto plazo para sus vidas. ¿Cómo te has preparado para poder tratar de ser un buen ejemplo o encaminar con tu posición de líder joven a estas chicas? Bueno, realmente yo toda mi vida he trabajado con la mujer. Yo desde pequeña empecé en una escuela de modelaje, pero la escuela se llamaba No Quiero Que Seas Una Modelo de Pasarela, sino una modelo de vida, siendo una mujer integral, teniendo nuestros valores bien puestos y saber quién somos realmente, qué queremos y a dónde vamos a llegar. Entonces, desde esa plataforma empezar a incentivar a las jóvenes que se preparen, que se sigan desarrollando, que no es traer al mundo niños que no vamos a poder mantener, es dar amor, es conocernos y saber que la vida no depende solo de lo que hacemos nosotros, sino que el aprender a dar la caridad, eso nos hace libres. Hablamos de caridad y es un buen momento, Mark, para que entendamos cuál es el concepto detrás de este libro. Son 50 proyectos de acción social para involucrar a los jóvenes y cambiar el mundo. Tú propones 50 proyectos. Estos son replicables a cualquier país, cualquier comunidad, todos en su mayoría o algunos y otros. ¿Cómo es el concepto de todos estos proyectos? Bueno, el libro es un libro muy práctico, te lo digo porque la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. Exacto. Entonces, si esperamos hacer todo para todos en lugar de hacer algo para alguien, terminaremos haciendo nada para nadie. Exacto. Entonces, yo propongo y diagramos 50 proyectos que tratan de pobreza, niños en la calle, los ancianos que están en los asilos, los que están presos y el medio ambiente y muchas causas. De los jóvenes, porque todo lo de la pobreza, combatirlo y todo, se trata de liderazgo. Y mi frase inicial es, la aventura de cambiar el mundo es un viaje que comienza con nuestra propia transformación interior. Y todo viene desde nuestro interior. Cuando he llevado amigos al basurero, por ejemplo, a los proyectos, me dicen, es que no quiero ir porque me voy a sentir mal al ver la pobreza que está ahí, a los niños sucios, al oler la basura. Y efectivamente han ido después y me dicen, estoy mal efectivamente, pero no de ver la pobreza, sino de ver mi propia pobreza espiritual. Claro, y que uno no hace nada. Exactamente. Por contribuir. Y entonces es un libro de mucha acción, es un libro práctico que te invita y dices, ok, a mí me interesa trabajar con el medio ambiente, entonces diagramo proyectos para el medio ambiente, o para trabajar con los niños, y bueno, incluí los cinco proyectos que te comento. De República Dominicana. ¿Dónde lo encontramos el libro? ¿Amazon también? Amazon y iTunes. iTunes, Amazon, para todos los líderes que quieren trabajar con la juventud en América Latina, también aplicable a Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, 50 proyectos de acción social para involucrar a los jóvenes y cambiar el mundo del doctor Mar Carellano, y es coincidencia, tengo que decirlo, pero nuestros tres invitados pertenecen a la editorial Vida, la misma editorial de Lucas Leys. Muchísimas gracias, Mar, por estar con nosotros. Jessica, gracias. Oye, ustedes se combinaron, al menos tú con el pañuelo también, amarillo, ¿no? Claro, mira, estamos muy de Guatemala, este es el trabajo que las mujeres en Guatemala hacen, entonces será un poco representativo de lo que sucede allá. Qué bien, bueno, viva Guatemala y que la esperanza vibre para los niños y los jóvenes guatemaltecos. Gracias por lo que están haciendo. Gracias. Gracias por estar también con nosotros aquí en Miami. Al regresar hablaremos con el cantautor mexicano de música cristiana, Jesús Adrián Romero, líder espiritual de una comunidad en Monterrey, y quien ahora nos presenta su nuevo libro, Besando mis rodillas. Mis rodillas, ya continuamos. No se me vaya. 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 No se me vaya.